Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no queda salida? Porque pareces dormido Porque buscando tus sonrises haría toda mi vida Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no quiero más intenciones que seguir bebiendo de esta copa Que no está tan rota Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero Y no quiero seguir así Déjame atravesar el viento sin documentos Y lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no queda salida? Porque pareces dormido Porque buscando tus sonrises haría toda mi vida Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero Y no quiero seguir así Y...